Póker Sports Radio Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Tercer bloque amigos de Póker Sports Radio Continuamos aquí con el profe Lit Pak Y ahora tenemos la presencia de la figura femenina de este programa La señorita Dana Gibbs, ¿Cómo le va? Bienvenida Muy bien, muy bien Me estoy preocupando un poco Porque al principio me ponía contenta que no venía el doc Ahora ya creo que tengo algo que ver en que no venga Me preocupa, te extrañamos doc En realidad mire, yo no sé si tiene que ver usted Este besito es para vos Otro besito para el doc, ya lo ha hecho el lunes pasado Yo no sé si tiene que ver usted Tiene que ver Buco y Larry O las autoridades del canal Se están dando cuenta De a poquito Joselito pisa más fuerte Pero ¿Quién es el doc? Un calvo Tiene que llamar Shark pero nadie lo vio sentado nunca en una mesa Creí que era un médico Ah, sí, médico, médico Más rápido ¿Recuerda esto? Póngalo por favor Ahora vamos a encontrar una que diga José, José, José De alguna manera vamos a encontrarlo ¿Cómo ha pasado el fin de semana, Dana? Yo estuve en Melincuevo, ¿Usted qué ha hecho? Yo trabajé Trabajé el sábado Sí, trabajé hoy estoy trabajando Así que mi único día de descanso fue el domingo Así que, normal ¿De qué trabaja usted? Trabajo en un programa del gobierno Ah ¿Y el sábado trabajó en un programa del viernes? Sí, sí ¿O tuvo un programa? No, trabajé en un programa Y a la noche le salí ¿A dónde fue? El viernes Le voy a mandar un saludo Mi hermano puso fecha de casamiento ¿Usted trabaja en un programa? Bien, sigamos Voy, voy Qué sutil A veces A veces me sale de eso Mi hermano puso fecha de casamiento ¿Cómo se llama su hermano? Brian Hips Le mando un beso Y a la novia, futura esposa Sherry Que pusieron fecha Para 2013, noviembre del 2013 Brian Hips Realmente te felicito Por tener las agallas de, bueno De embarrarte de esa manera ¿De 2013? Sí Claro, ¿no? Yo no sé qué voy a hacer mañana Mire, yo estoy sin dormir Ahora me voy a dormir Capaz que no me levanto nunca No sé yo Creo que lo hacen así Para tener suficiente tiempo Para poder arrepentirse Ah, claro O en seclas Es costumbre En la colectividad judía Como se hacen Fiestas grandes Con mucha comida Mucho baile Mucho alcohol Organizarlo con Un año y medio Un año y tres meses antes Mire que bien Bueno, felicitamos a Brian Entonces Brian Hips Que se va a estar casando El año que viene Si es que esto continúa No, no, está bien Buena onda Buena onda ¿Y usted está contenta Con su cuñada? ¿Se lleva bien? Sí ¿Con la señorita? ¿Cómo era? Geraldine Geraldine Sherry ¿Se lleva bien? Sherry, sí Bien, muy bien Bueno, felicitaciones para Helios Dale Y el domingo descansó No hizo nada ¿Vio fútbol? ¿Le gusta el fútbol? Sí, ¿le gusta un poco? No, ¿le gusta más jugarlo a ustedes? ¿Y verlo? No vi mucho porque Jugué tornoz por internet ¿Y cómo le fue? Mal, pero Esto es tremendo, ¿no? No quiero decir lo que es Porque la etimología Claro, no, no Por favor Que a ver si todavía Después nos trae problemas Me fui con mucha bronca Porque clasifiqué Por primera vez en mi vida Al Thunder Millions Por dos dólares Clasificé al Thunder Millions Bien ¿Cuánto clasificaban? ¿Cuánto jugaron? ¿Y cuánto entró? Jugaron como 350 personas Bien, ¿eh? Era Dundall con Ribay limitado No hice Ribay Como usted Bien, ¿eh? Entré con doble caja Un torneo súper duro Vea cómo jugar a la ruleta Ese torneo Y... La picadora de carne Sí, entraban como 28 personas Y clasifiqué ¿Y cuánto duró en el Thunder Millions? Lo que yo duré en el Texas Me lincué Lo que no me gustó ¿7 minutos? No es que me ponen con los pros Me ponen en una mesa Con todos los que habían clasificado Ah, mire Eso no me gustó ¿Por qué? Y porque no es el mismo nivel Ya conocían su juego Claro Además yo quería jugar Con la gente Que no juega habitualmente Pero para eso Por lo menos Tiene que pasar tres niveles No, no, sí Habría jugado Yo también quería jugar El otro día Con, qué sé yo Con los que estaban Estaba el Bebu Estaba Fernando Grasso Estaba ¿Quién más? Fernando Uribarren Bueno, jugadores muy reconocidos Si no, claro Me refiero Es mejor jugar Con los que uno conoce Porque entonces ya sabe Cómo van a reaccionar Ya los estudió Claro, pero a mí O sea, mi idea clasificada El Thunder Millions Era para jugar con gente De otro nivel Para Como una experiencia Bueno, igual Para aprender también Está ríe Amigos Tengo una consulta Para ustedes Dana Gibbs Hola chicos Soy Tatiana De Adrogate Tengo una consulta Para Dana Gibbs Claramente Me gusta jugar al póker De vez en cuando Con mi marido Y un grupo de amigos Entiendo Que se trata De un juego fascinante Que puede llevar Una vida entera A aprender y dominar Se ve que ve el programa Esta chica El canal más que nada Pero la verdad Es que me quiero referir A una situación Bastante puntual Que se da cada vez Que nos vamos de vacaciones Con mi marido Lo que pasa Es que me convence Cada año Que vayamos Con los chicos A Mar del Plata Y cuando llegamos allá Se la pasa Jugando al póker En el casino Tatiana Tocaste un tema Muy importante Que es Las vacaciones En pareja Cuando La pareja Juega al póker Si bien Se van en pareja No tienen que estar Las 24 horas Del día juntos Vos le podés dar El espacio Para que él Haga lo que le guste Y vos hagas También lo que te gusta Exacto Ahora Que sea un tiempo prudencial Coherente Coherente Acá también voy a dividir Entre jugadores profesionales Y recreacionales El jugador profesional Que juega todos los días Al póker Que va al casino Juega por internet Y juega Mil horas por día Y después Se va de vacaciones Desenchufate No vayas al casino A jugar al póker Claro Todos los días De tu vida Ahora El jugador recreacional Que se busca un huequito Para ir a jugar al póker Que lo hace cuando puede Se va de vacaciones Que tiene más tiempo libre Y trata de jugar cuando puede Ahora Tatiana Si ves que se pasa 8 horas seguidas jugando Que hace 3 días No vuelve a dormir Y ahí No deberías dejarle Permitir eso Porque Para eso que se queda En Buenos Aires Exacto Si se propone Ir de vacaciones juntos Que no te abandones Exacto Como Rexona Como Rexona Claro No puedo decir marcas Pero me olvido Que quiere quebrar Mi recomendación Mi solución Bien Es que se buscan Una pareja de amigos Y cuando los varones Están jugando al póker Las mujeres se vayan A la playa Hagan crucigramas Hagan sudokus Y después Una bomba La paz se caen de risa Bomba Yo las pato bomba Lo que hacen las mujeres En la playa No, no Bomba Y después Y después Si ellos se quedan Siguen jugando al póker Vayan O se vayan de joda O vayan al shopping Sin ningún tipo de culpa Ajá Yo estoy en contra Del varón Que es como un microclima Que va a jugar al póker No le importa Si llueve Nieva O hay sol Que se queda ahí encerrado Ahora Encima viajan Yo no te digo que si vas a Rosario Vas a visitar El monumento a la bandera Pero si te vas A Brasil Andá a recorrer Andá a visitar los lugares Hace falta estar Todo el día Ahí adentro del casino Usted Profe Usted viaja mucho Gracias a Dios ¿Juega al póker Cuando viaja O Completamente Se va de vacaciones O a conocer Los lugares A donde va Actualmente Ya no juego ni acá Así que imagínate No, no Casi no juego No juega Y la verdad que me gusta recorrer Pero los jugadores Se toman las vacaciones Siempre que haya ahí Un casinito cerca Para poder respuntar un rato Creo que no se puede generalizar Claro Hay jugadores y jugadores Y hay ludópatas y ludópatas Claro Es decir Una cosa es el jugador Y otra cosa es el ludópata Ajá El ludópata Es un compulsivo Del juego Pero el compulsivo De cualquier otra cosa Ahora ¿Puede el jugador profesional De póker Dejar Digamos Tomarse vacaciones Teniendo en cuenta Que su trabajo Es el póker ¿No? Digamos Uno está en una empresa Estamos nosotros por ahí acá Uno se va de vacaciones Porque incluye Dentro del paquete Del sindicato Lo que sea Paga las vacaciones ¿No? Pero digo Cuando es un trabajo De estas características ¿Cómo se puede manejar? Yo creo que En todos los trabajos Especialmente Lo que uno hace independiente No hay nada mejor No solo que descansar un poco Sino especialmente Mirarlo en perspectiva Claro ¿Eh? Retirarse un poco Y mirar lo que uno hizo Y analizarlo en perspectiva Porque cuando uno está En el medio del partido No lo ve tan bien Claro Así que me parecía Que sí Obvio Hay que descansar Hay que disfrutar De otras cosas de la vida Que hay Y son muy lindas ¿Usted Gips En algún momento Se ha ido a Punta del Este Con su familia Recuerdo que nos ha contado Y ha ido a jugar al póker? Yo cuando voy Y viajo Me gusta jugar Es lo único que hago Voy y juego un rato Y después hago otras actividades Porque yo también Soy jugadora recesional Yo creo que estaría Todos los días de mi vida Jugando Jugando por internet Y viviría de eso Y llega un momento Que no querés Querés descansar Claro Pero eso de todos los días Al boliche De las 12 de la noche A las 5 de la mañana Como usted hace La verdad es lo mismo Claro, exacto Tía razón lo que dice el profe Es lo mismo Es una compulsión Con el baile Con los muchachos Y sí El chupi El chupi No, vamos a seguir Embarrando la gana Es ahí Es un chiste Solo no juego a póker Cuando voy Bueno, claramente No sé jugar Pero No sepa El tema es la actividad Claro, exacto Pero yo le pongo empeño Entiendo también Que hay situaciones Que por ejemplo Los jugadores Quieren llegar A algún status VIP Entonces tienen que hacer Sí o sí Tantas horas Y tantos BPP Por año Entonces capaz No tienen descanso Claro Y a usted le gustaría Tener un novio Si no es que lo tiene Realmente No Han mandado fotos Para usted ¿Fotos? Sí No las vamos a poner Al aire Por una cuestión De respeto a Nicolás Pero No, y estoy Cuando no duermo Estoy con toda la Bueno, estoy con toda la O sea, acá dice Liber Iván Productor Que en algún momento Las vamos a poner al aire Pero han llegado Fotos para usted Me hablaron por el Facebook Privado A lo que yo respondí Que por favor Se comuniquen con la producción Perfecto Eso sí Con ella no Es castigo Tiene que hablar O conmigo directamente A la ofacine O a la radio Si no O bueno Con el doc Pero el doc No quiero mandar al frente A nadie Pero Oliver Atom Mandarse Estoy hablando De la misma persona Pero bueno Después vamos a estar hablando Si no es que usted Lo tiene hasta el momento Le gustaría que Su novio, marido Compañero de la vida Sea como Este muchacho El marido de Tatiana No es indispensable Si es jugador Está todo bien Compartimos gustos Una pasión Pero no es indispensable ¿Puedo jugar al póker o no? Claro Bien Yo le mando un saludo A la señorita Aide Kullman Que la hemos visto En Belín Cue Y ahí había un caso Muy simpático Donde compartían El juego Y obviamente Se los veía muy contentos Seguramente que después Compartían salidas Por ahí Y demás Amigos Vamos a ir a una pausa En el próximo bloque Nos queda Buco y Larry Tenemos la resolución De la consigna A ver quién se gana Un voucher Para el Spa Belleza Argentina Como lugar no te escucho Perfecto Lo que me está diciendo Es que Buco y Larry Hoy está temendo Porque van a hablar De una película No solamente Ya se mete con la World City Sino que ahora se mete Con los actores Que hacen póker En las películas Y también Nos queda la resolución De la consigna Y la nueva consigna Para esta semana Amigos Pausa Ya nos vemos a ver En 3 minutos Póker Sports Radio